Hola que tal suscriptores y público en general, bienvenidos a otro mini blog, creo que la semana pasada no hubo, ya ni me acuerdo Bueno, una disculpa, ya se, una de tantas, otra vez una disculpa, ayer martes no hubo video, no hubo directo, no hubo nada, que paso pues ya saben, cosas personales, entonces decidí, bueno voy a hacer un mini blog y vamos a hablar de lo que acaba de suceder que es que Playstation Plus va a regalar Sonic Forces y el remake de Shadow of the Colossus yo jugué el juego original en Playstation 2, muy buen juego, no jugué el de Playstation 3, aunque si lo tuve la colección esa que venía con Ico y realmente yo nada más quería jugar Ico porque ya había jugado el Shadow of the Colossus digo, no es un mal juego para nada, todo lo contrario, Shadow of the Colossus es muy bueno pero no me dieron ganas de volverlo a jugar en Playstation 3 porque si hay algunas mejoras pero no sentí la necesidad de volverlo a jugar pero ahora con el remake a lo mejor que si, a lo mejor que si le damos otra vuelta al juego y como les digo van a dar Sonic Forces y híjole, me hice acordarme de que tenía, no creo que no tenía ni el año de hacer videos de YouTube empecé en febrero del 2017 y ese juego salió creo a finales de ese mismo año el caso es que le hice una reseña, la compartí ahorita en Twitter y Facebook y es de mis videos favoritos, la verdad me encantó hacer ese video, esa video reseña cuando recién empecé el canal, todo estaba en inglés, yo decidí empezar el canal en inglés porque pues dije, a lo mejor pega más, si lo hago en inglés, no sé este, como seguía más y luego también le seguía mucho a lo que es la prensa especializada en videojuegos en inglés en su mayoría bueno, el caso es que ahí está una reseña mía, les digo, compartida en mis redes sociales de Twitter y Facebook bueno, por si no quieren ver ese video y quieren saber que onda con Sonic Forces pues para eso es este mini vlog Sonic Forces está, es un mal juego Fru lo menciona también, acabo de ver el video donde Fru, de Fru Gaming Channel les da como la descripción de los dos juegos, de Playstation Plus y está totalmente correcta, la de Fru es exacta, estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice donde realmente ese juego no tiene alma o sea, les quiero más o menos dar un resumen de la reseña que hice yo hace ya algunos años y es que ese juego se suponía que iba a ser algo totalmente diferente pero trae elementos viejos hay un Sonic moderno y un Sonic clásico igual que en Sonic Generations pero se supone que es un juego nuevo, ofreciendo algo totalmente nuevo no entiendo por qué decidieron traer a Sonic Clásico bueno por dinero, obviamente, ¿no? porque es un personaje reconocido y aparte Sonic Mania había salido ese mismo año o sea, el mismo año que salió Sonic Mania salió Sonic Forces o sea, fue todo un despapalle o sea, Sonic Mania es el mejor juego de Sonic para mí y Sonic Forces llega el mismo año a cagarla nada más o sea, a manchar el buen nombre de Sonic Mania entonces dijeras tú, bueno, hoy, híjole, es que es tan malo y quiero ver qué onda con la historia no, ni siquiera eso no, ni por eso vale la pena el juego es muy, muy corto yo me lo acabé tengo el directo aquí en mi canal lo pueden buscar ahí de Sonic Forces y me lo acabo en dos directos y ni siquiera son directos muy, muy largos o sea creo que tiempo total ponle que sean como unas cuatro horas cinco horas o sea y lo digo también en la reseña y no es que sea corto es el simple hecho de que o sea, se supone que es un juego ya no es un juego retro es un juego moderno se supone pero dura solo cuatro horas o sea yo no soy muy fijado en eso pero híjole ahora sí eso ya es pasarse eso es pasarse de lanza ¿no? el concepto del juego es que muchos de los enemigos de Sonic han vuelto o sea muchos como Chaos Savok de Sonic Lost World que es un juego malo también Shadow Metal Sonic o sea alguno que otro villano perrón ¿no? y dices tú wow Sonic va a pelear contra todos y no no es cierto apenas pelea con uno o dos y ya es todo o sea está muy mucha el 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 malo el principal no es el no es Robotnik o sea Robotnik sí le entra ahí a o sea obvio que él también es uno de los enemigos pero el enemigo nuevo es este Infinite es un personaje nuevo y y se ve se ve padre el personaje en cuanto a diseño y todo pero realmente es un desperdicio no se hace nada con él es nomás uno del motón ya o sea y nada y nada el bueno hay casos que pues ya saben no le hagan mucho caso a este juego no vale la pena y pues mejor quédense con Shadow Colossus y creo que dieron Sonic Mania creo que también dieron Sonic Mania en algún momento entonces si van a jugar un juego de Sonic juegan en Sonic Mania no ni se moleste con Sonic Forces eh tiene un personaje que tú puedes hacer eh ¿cómo se llama? Custom Character que pues ahí ahí tú le pones que qué raza es que si es un perro que si es un erizo que si es esto que es el otro y te dan te dan ciertas habilidades dependiendo de cuál escojas pero realmente no son habilidades muy muy útiles son así como que ok bueno sí ni me acuerdo cuáles son pero son recuerdo muy muy bien que no no valen no valen la pena estar así estresando de ay a ver voy a escoger a este porque me va a dar tal habilidad no realmente no eh y recuerdo también ahorita en mi reseña que ay que Sonic Clásico si de por sí no tiene nada no 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 tiene nada que ver en este juego nomás lo traen para pues para tener uh mira tenemos a Classic Sonic también este de por sí lo traen así de acople la cagan la cagan se controla horrible no sé cómo ni por qué pero o sea no se siente bien controlar a Classic Sonic en Sonic Forces y así como podría estar aquí todo el día y decirles esto y esto y esto y este de Sonic Forces pero pues prácticamente no vale la pena agréguenlo a su biblioteca yo también lo voy a hacer voy a agregarlo a la biblioteca por si llegara a querer hacer algo con ese juego pues tenerlo ahí en digital y no tener que sacar el disco y normalmente ya ven yo colecciono juegos de Sonic eh intento comprar todas las versiones pero en este caso ni siquiera me molestaba en comprar otra versión de Sonic Forces así de me vale más este juego que de plano ni ni por ser coleccionista tengo otras o sea no me no me ha nacido eh comprarme que la versión de Switch que que la versión de Xbox ni nada de eso no nada 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 la versión de PC nada solo tengo la versión de PlayStation 4 eh y es todo es todo lo que tengo de Sonic Forces realmente es así de si a mi como fan me vale tanta madre no veo porque a ustedes le debería importar en lo más mínimo al pobre Sonic Forces y es que también en la reseña es algo que menciono el juego llevaba como más de cuatro años de desarrollo y y no es porque entre más se tarda mejor el juego no no es garantía tampoco pero oye oye cuatro años haciendo esta basura y esto con lo que sales o sea no hombre si está estuvo cañón la neta eh y y pues ya eso fue que 2017 ya tiene ya vamos para tres años y los rumores son yo que yo he escuchado de lo que viene de Sonic es que va a haber un remake de de algún juego de Sonic Adventure ya sea el 1 o el 2 o los 2 no sé a ver qué onda pero eso estaría bien si hicieran un un remake de Sonic Adventure 1 estaría genial de Sonic Adventure 2 sería mejor pero bueno y pues no sé no sé qué es qué es lo que hay en el futuro de Sonic en cuanto a los juegos a la película le fue muy bien yo creo espero que haya una 2 porque si dejaron ahí un este un cliffhanger una una pequeña historia ahí como que un un teaser ahí de que oh este no quiero no quiero spoilearlo pero sí hay algo ahí y y pues el futuro de Sonic en cuanto a las películas pues se ve se ve bien pero en los juegos quién sabe y es lo es lo raro con Sonic últimamente no o sea a la película le fue bien Sonic Boom la serie la caricatura esa está muy bien hecha el juego es una es el peor ese sí es el peor juego de Sonic Sonic Boom para Wii U ese es el peor juego de Sonic no hay ni más ni menos híjole creo que nos atoramos aquí nos nos vinimos por donde no debimos ups bueno entonces no sé qué va a pasar con Sonic la una de las cuentas oficiales de creo que de Twitter era no me acuerdo de dónde dónde lo vi pero habían prometido que este año iban a traer un así muchos anuncios y ya ya está o sea ya estamos a les digo a como tres años de que salió ese juego ay no me digan que otros cuatro años o sea va a ser de aquí a un año otro juego de Sonic otro Sonic Force no no pero bueno por lo menos yo creo que una cosa sí es segura y es que los que nos trajeron Sonic Mania seguramente están haciendo otro otro juego de Sonic yo creo creo que anunciaron que uno de los que está trabajando en Sonic Mania también tenían otro proyecto no estoy muy seguro de eso pero bueno tiene que haber algo de Sonic de los de Sonic Mania eso sí tiene que haber algo ahí o sea le fue bien al juego no hay no hay por qué dudar de que pues nos den otro juego de Sonic y si no nos dan otro juego de Sonic pues que les den chamba de otro otro juego de Sega no estoy la verdad no estoy yo muy aferrado a la idea de que es que tiene que haber un Sonic Mania 2 no tampoco tampoco no hay necesidad de ir a estar tan extremo o tan aferrado a lo que es Sonic por ejemplo si hicieran un Restart 2 o algo así hay para los que sepan que es Restart un juego de Sega Genesis que nada más salió uno y ya fue un así este uno de esos juegos que nada más salió el uno y ya y fue todo ya nunca lo volvimos a ver en nuestras vidas al buen Restart pues si eso ya uy ya fue ya no fue mini vlog fue vlogzazo pero bueno muchas gracias por haber visto el video yo ya llegué al banco y pues a seguir trabajando nos vemos goodnight